Es un síndrome névrico. Sí. Algo en la estrategia está mal, ¿no? Si gana siempre la derecha. Funcionaban como hormigas. Son las condiciones estructurales del sistema también. ¿Cómo nos meten miedo? La gente no se atreve a levantarse y levantarse. No, porque tienen miedo. No se dan cuenta que somos mucho más grandes que el sistema. Sí. Es verdad. Si estamos juntos. Si estamos juntos. Si, no, no. Pero divide y vence la acción, obviamente. Y veía el billete y íbamos recién llegando a Argentina. Veía el billete de cinco, parece que. Y tiene a Bernardo Gil y a otros compadres. Bueno, pero eso tiene que ver con las peleas de independencia contra España. Sí, bueno. Es una mirada acotada, ¿no? Podría ser más profunda. Sí. Sí. Sí, tal cual. Nunca logramos ser la enorme nación latinoamericana. El sonido de Bolívar. El sonido de Bolívar. Sí. Sí. Una pena. Una granja. Compañero. Nos vemos. Compañero. Pasate un día por Plaza Italia que estoy vendiendo libros ahí en el local 38. Mira qué bueno. Pasate un día. Justo se había visto los libros y vamos a conversar un rato. Bueno, ahí vas a ver algo de libros que no... Me parece bien. ¿Te van a gustar? Sí. Vale. NoAP. No, te vienen con la mano. No, te vienen con la mano. No, te vienen con la mano.